I look at my reflection in the mirror Siempre reflexión Why am I doing this to myself? Con cualquier canción Losing my mind on a tiny air Me encanta pensar que a puto ser I nearly have to rip me on a shell Pero no, 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 no Toda la noche en vela, whisky corre en mis venas Son muchas cosas buenas, las malas se borran, se olvidan penas Apenas respiro solo densa niebla Corazón de hielo, intocables no esperan Mi risa de fuego es la que te quema Los temas fluyen, trailers que atropellan Desgarro garganta hasta las tantas no se enteran Vida perra, ando en la calle comadreja Mi nombre es sobre la acera La materia que aprobaba eran las bellas Estrellas en cielo, siempre pies en la tierra El asfalto desgastándome, las zapas nuevas La cabeza en las nubes, el cielo me despeja Pasan coches, me pitan, les saco el dedo, me la pela Que se piden a tomar por culo, a la mierda Que no vacilen, malditos hijos de perra Es mi ciudad, yo la conozco si entera I look at my reflection in the mirror Siempre reflexión Why am I doing this just to myself Con cualquier campeón Losing my mind on a tiny air Me encanta pensar que a puto ser I'm living up to room me on the shelf Pero no, pero no Si se las tiran fácil, les rompo Sin combo, tranquilo que puedo solo Con cara mongolo, te robo palomo Levanta tu tono, te meto el codo Soy chulo si puedo, no hablo, lo pienso Recuerdo hechos, aprendo, lo ejerzo Así es la vida, seguir creciendo Mirando actos, haciéndolos Y cada vez mejor, si o no Así funciono Yo con el micrófono Despego desde el suelo Elevo, elevo Vuelo, vuelo, fluyo Es mi conclusión Mafia Records Siempre en acción Así es ¿Por qué am I doing this just to myself? Hermano mío Losing my mind on a tiny air Lucha por lo que quieres I nearly left the room me on the shelf Oh Consíguelo 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 Canta pensar que a puto ser Consíguelo 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 Consíguelo